Música 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 Como dijo Ricardo Montiel Música 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 Pero son tonterías Como digo Gachito Vete Él, 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 maestro Tiene puertas abiertas Pero viene Carlos Oye, Chalón Chalón ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Llecha la manta! ¡Llecha la manta! ¡Llecha la manta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.